¡Buenos días, padre! Ven conmigo. ¿Pasa algo malo? ¿Crees que estoy ciego y sordo, hijo? Sé que anoche te peleaste con Vieri de Patsy y que luego visitaste a Cristina. Mira, tu conducta es inaceptable. Hijo, me... me recuerdas a mí mismo cuando tenía tu edad. Espero que tus aventuras no entorpezcan tu trabajo. No, padre. Tienes mi palabra. He preparado unos documentos para que los revise Lorenzo de Merici. Necesito que se los entregues. Enseguida, padre. Vuelve conmigo cuando termines. A Lorenzo de Merici el Magnífico, mi protector y amigo. He obrado como me pedías y he terminado de investigar el incidente de Milán. Puedo confirmarte que no se debe tan solo al descontento con el gobierno del duque Galeaccio Esforza. Creo firmemente que otras facciones, deseosas de obtener más beneficios, manipularon los acontecimientos para conseguir sus metas sin que sus nombres salieran a la luz. Los Lampuñani, los Olgiati y los Visconti son culpables del crimen, no cabe duda. Y han sufrido el final merecido por su traición. Pero hay más miembros de la nobleza implicados. Y entre ellos está Francesco de Pazzi. Aún se me ocultan sus motivos, pero mis hallazgos iniciales sugieren la existencia de un plan cuyo alcance sin duda te inquietará. Es mejor que prosigamos esta conversación en persona, pues temo plasmar mis sospechas por escrito. Indícame una hora y un lugar y me reuniré contigo. También he ordenado que el gonfaloniere retenga a Francesco hasta que aclaremos este asunto. Siempre tuyo, Giovanni. No, 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 no. No, 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 no. Esto más hasta mañana. Se lo diré a mi padre. Dios del cielo, está loco. Habito a los mercaderes extranjeros que estén en nuestra gloriosa república. La ciudad y sus amigurías ha establecido... ¡Sigue así, hermanito! ¡Vísquero! Te preocupas demasiado, Giovanni. Francisco de Pazzi está en prisión. Ya no es una amenaza. Ah, hola, hijo. ¿Te acuerdas de mi amigo, Huberti? Buenos días, Gonfalonieri y Alberti. Buenos días, joven. ¿Has entregado mi mensaje? Sí, padre. Pero Lorenzo está fuera de la ciudad. Esto no me lo esperaba. ¿Qué más da? Puedes esperar un par de días más. Etzio, tu madre y tu hermana te estaban buscando. Dentro de un rato volveré a necesitarte. Pero mientras tanto, ve a ver qué quieren. ¿Seguro, padre? Sí. Ahora sí nos disculpas. Hasta otra ocasión, Etzio. No. No. ¡Ferdura fresca de jornata! No. Buongiorno, Ezio. Buongiorno, madre. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y tú? ¿Te has recuperado ya de lo de anoche? No entiendo a qué se refiere, madre. No, claro que no. Da igual. Tengo que hacer un recado. Quiero que vengas conmigo. Será un placer. Ven. Es cerca de aquí. Sí, la de tu pelea conviene. ¿Qué pelea? Por favor, no intentes jugar conmigo. Nos estaba calumniando. No podía consercirlo. Estoy segura de que lo estará pasando mal por las acusaciones contra su padre. Francesco de Pazze puede ser muchas cosas y ninguna de ellas buena. Pero nunca lo creí capaz de cometer un asesinato. ¿Qué van a hacer con él? Supongo que habrá un juicio. ¿Mi padre hablará en él? Tendrá que hacerlo. Es el único que tiene pruebas. Aún así, ojalá hubiese otra forma. No debes tener miedo. Todos quieren que se haga justicia. Es triste llegar a esta situación, pero ya pasará. Buen día. Bajardo. Hola, Leonardo Madonna María Este es mi hijo, Etsy Molto honorato L'honore mio Voy un momento a buscar las pinturas Vuelvo enseguida Tiene mucho talento Ya me lo imagino La expresión artística es básica Para comprender la vida y disfrutarla Deberías tener una afición Ya tengo aficiones Non parlo di ballinas Pero madre ¿Vuelve usted a su casa? Si, si Etsy, ayuda a Leonardo ¿Quieres? Bien, Etsy ¿A qué te dedicas? Está trabajando para su padre Ah, ¿vas a ser banquero? Por ahora sí ¿Y tú? ¿Eres artista? A decir verdad, me resulta difícil encasillarla La pintura es hermosa Pero a menudo pienso que mi obra carece de No sé, propósito Sé que parece raro Pero quisiera contribuir con algo más práctico Arquitectura, tal vez O anatomía No me basta con captar y entenderlo Quiero cambiarlo Oh, Leonardo Estoy convencida de que harás grandes cosas Pero ingracio, Madonna Es muy amable ¡Venid a jugar al liceo de mi horto! ¡Guárdate qué meravilla, cuestañelo! Gracias por tu ayuda, hijo No quiero distraerte más De tus otras obligaciones Encantado de conocerte, Ezio Espero que volvamos a verlos ¿Y yo? ¡Venid a jugar al liceo de mi horto! 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 ¡Guárdate qué meravilla, cuestañelo! Hola, Claudia ¿Qué tal estás? Bene No tienes por qué ocultarme nada Ay, es por ducho ¿Qué le pasa? Creo que me es... infiel ¿Quién te lo ha dicho? Las demás chicas Y yo que creía que eran mis amigas Arpías Estás mejor sin ellas ¿Yo le amaba? No, Claudia Creías que le amabas Quiero que sufra por lo que me ha hecho Espera aquí Tendré unas palabritas con él ¡Van, Collón! Bien, 그냥 solo Imejala Y ¡No, Dios mío! Educación ¡Tendré Ay, Dios mío! ¿No es NHL? Ay, Dios mío ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Duchio! ¡Es precioso! Tú te mereces solo lo mejor, amor mío. ¿Pero qué pasa con Claudio? ¿No estabais prometidos? Mi padre dice que me merezco algo más que un auditore. ¡Ah! ¡Un ante! Ven, vamos a dar un paseo. ¿Un paseo? Se me ocurre algo mucho mejor. ¡Oh, Duchio! ¡Ey! ¡Lurido porco! ¡Ezio, amigo mío! ¡Ah! ¡Maquetipilla! ¡Paseando con esta putana! Estás insultando a Claudia. ¿De qué demonios hablas? He visto lo que le has regalado y he oído lo que le has dicho. Tu hermana no debería ser tan quisquillosa con su virtud. Le has roto el corazón. ¡Ah! Y a ti te voy a romper la cara. Los auditores habláis mucho, pero cuando llega la hora de actuar... ¡Ah! ¡Lamentarás haber abierto esa bocada! ¡Me rindo! ¡Apártate de mi hermana! ¡Ah! Salve! Salutatemi Messer Hugo. ¡Guardate que meraviglia! ¡Questa iglesia! ¡Guardate que meraviglia! 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 ¡Hola! ¡Ezio! ¿Pero qué haces aquí, Petrucho? Deberías estar en la cama. Quiero esas plumas. ¿Para qué? Es un secreto. Si te las consigo, ¿volverás a entrar? Sí, lo prometo. Sí, lo prometo. Sí, lo prometo. ¡Pilaje de cotones y vino! ¡Felce fresco, centro fresco! Toma, como prometí. Gracias, hermano. ¿Aún no me has dicho para qué las quieres? Ya te contaré. ¡Felce fresco, centro fresco! ¡Felce fresco, centro fresco! ¡Felce fresco, centro fresco! No, necesito que entregues estos paquetes a mis socios de la ciudad. También quiero que vayas al Palomar y traigas un mensaje que he recibido. No está lejos. ¡Babele! ¡Lo haré! Cuando termines, vuelve aquí. Quiero hablar contigo de ciertos asuntos. Y por favor, hijo mío, no te metas en líos, ¿vale? ¡Déjame mi salsiche! ¡Déjame mi salsiche! ¡Déjame mi salsiche! ¿Eres el hijo de Giovanni? No, idiota. Solo es un tipo igualito al hijo de Giovanni. ¡Dame eso! Tranquilo, que no somos unos apestados. Por lo menos yo. ¡Déjame mi salsiche! Aquí, por aquí Traigo un paquete de... Giovanni Auditore Sí ¿Te han seguido? No ¿Por qué iban a seguirme? Dame el paquete Dile a tu padre que se marchan esta noche, él debería hacer lo mismo ¿Quién se marcha? ¿Qué está pasando aquí? ¡Espera! ¡Vuelve! ¡Y cuéntamelo! ¡No! 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 Un mensaje de arte de la lana Que lo paséis muy bien en el Festival de San Giovanni de este año Y os sintáis orgullosos de nuestra gran ciudad Los patrones del gremio os desean a todos ¿Padre? ¿Federico? ¡Señor Etcio! Gracias a Dios ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo el mundo? Se han llevado a su padre y a sus hermanos al palacio de la señoría Al calabozo Y mi madre Y mi hermana Etcio Claudia ¿Estás bien? Sí Pero nuestra madre Está conmocionada Ellos Cuando se resistió Aquí no están seguras ¿Puedes llevarlas a otro lugar? Sí Sí A casa de mi hermana Bien Llévalas Mientras tanto iré a ver a mi padre Tenga cuidado Me sé de hecho Los guardias también le buscan a usted ¿Por qué tal deきた Y no está Guardate que tagli de manzo ¡Ven是 vera ¡Buen de judge! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Echio! Padre, ¿qué ha pasado? Me han dado una paliza, pero estoy bien. ¿Y tu madre y tu hermana? Están a saldo. ¿Están con Aneta? Sí. Esperen. ¿Sabía que iba a suceder esto? No tal como ha ocurrido, ni tan pronto. Ya no importa. ¿Qué quiere decir? ¡Explíquese! No hay tiempo. Escúchame bien. Vuelve a casa. En mi despacho hay una puerta escondida. Usa tu talento para encontrarla. Al otro lado hay un cofre. Coge todo lo que hay dentro. Muchos objetos te parecerán extraños, pero son importantes. ¿Me has entendido? Sí. Bien. Entre esos objetos hay una carta. Y con ella ciertos documentos. Necesito que se los lleves a Messi Roberto. Era el que estaba esta mañana en mi despacho. El Gonfalo Niere. Me acuerdo. Por favor, cuénteme qué ocurre. ¿Están los Patsy detrás de esto? Había un mensaje para usted en el Panamá. Decía... Vete, Ezio. Vete ya. Vete. Vete. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi padre dijo que aquí había una puerta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que llevarle esto a Messerubert Traidor ¡Eh! ¿Qué hacéis con esas espadas? ¿No se supone que ibais a arrestarme? No ¿Qué quieres, entorno? ¡Cogerlo! ¡Que mueras! Me temo que eso no va a ocurrir ¿Por qué no exploramos otras alternativas? Porque no existen ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No seas tímido, solo pretende curar ¿Qué pasa? ¡Cogerle! ¿Hecho auditore? ¿Qué haces aquí a estas horas? Yo... Es que... Calma, hijo. Toma aliento y aclara tus ideas. Han encarcelado a mi padre y a mi hermano. Me han dicho que le traiga esto. Ya veo. Es un malentendido, Ezio. Yo lo aclararé todo. ¿Cómo? En los documentos que me has traído hay pruebas de una conspiración contra tu familia y contra la ciudad. Mañana los presentaré ante el tribunal y verás cómo los liberan. Gracias, señore. De nada, hijo. ¿Quieres quedarte aquí? Mi casa es tu casa. No, gracias. Me reuniré con usted en la piazza. Tranquilo, Ezio. Todo va a salir bien. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video